Entonces, tenemos aquí el examen de septiembre del 2017-2018, creo, y tiene cinco ejercicios. Creo que todos valen dos puntos, todos valen por igual. Nos piden un primer ejercicio teórico, teórico porque nos piden definir algunos conceptos. En R tenemos un subconjunto suyo y queremos definir los conceptos de conjunto acotado superiormente, de cota superior y de supremo de A. Entonces, realmente vamos a ver qué significa cada concepto. Entonces, comenzamos por el concepto de un conjunto acotado superiormente. Es decir, tenemos que el conjunto A contenido en R está acotado superiormente. Si existe un cierto elemento, podemos llamarlo M mayúscula, perteneciente a R, tal que, lo que se tiene que cumplir es que ese elemento M mayúscula sea mayor o igual que cualquier elemento A, sea cual sea el elemento A que yo cojo del conjunto A mayúscula. Que haya algo que sea más grande que todos los elementos de mi conjunto A. Realmente, estas dos definiciones van de la mano, porque entonces ese elemento M mayúscula que yo he encontrado lo llamo cota superior. Es decir, además, el elemento M mayúscula anterior recibe el nombre de cota superior, del conjunto A. Es decir, que realmente lo que estamos diciendo es que un conjunto está acotado superiormente cuando existe una cota superior de ese conjunto. Ahora bien, dentro de esas cotas superiores, yo puedo tener más de una cota superior, porque si simplemente estoy diciendo, no, mira, es que tú tienes aquí este conjuntito A por aquí, y dices, ah, pues encuentro un elemento M mayúscula aquí. Vale, este elemento es más grande que todos los elementos de mi conjunto A. Igual que este elemento M mayúscula de aquí, o puedo cogerlo por aquí. Lo que veo es que todos estos elementos son cada vez más chicos. Entonces puedo plantearme cuál es el más pequeño que puedo encontrar. ¿Cuánto puedo pegarme yo a este conjunto A para encontrar dentro de todas las cotas superiores la que sea más pequeñita? Pues eso va a recibir un nombre, y el nombre que recibe es el nombre de supremo. Es decir, llamamos supremo de A a la menor de sus cotas superiores. Muy bien, así tenemos ya todos los conceptos completamente definidos. Ahora, hay un apartado en el que me piden, ¿vale? Con estos conceptos teóricos vamos a trabajar un poquito. En concreto, me dicen, imagínate que ahora no cojo un subconjunto A cualquiera, sino que cojo un subconjunto A que sé que está acotado superiormente. Y voy a coger una sucesión de números reales, S sub N, que sea de las posibles costas superiores, voy a coger algunas de ellas, cojo infinitas de esas costas superiores y me construyo una sucesión. Y me dicen que esa sucesión no es una sucesión cualquiera, sino que además esa sucesión es convergente. Es decir, como aquí en el apartado B, lo que sabemos es que como S sub N es una sucesión de cotas superiores, entonces cada elemento, es decir, cada S sub N es cota superior de A pero además para todo elemento N perteneciente a las naturales. es decir, es decir, como cada uno es una cota superior, lo que yo sé es que cada S sub N, es decir, cada S sub N es mayor o igual que el elemento A, sea cual sea el elemento A que yo coja del conjunto. Aquí podemos poner, es decir, para cada N perteneciente a las naturales, tenemos que cada S sub N es mayor o igual que A siempre, sea cual sea el elemento que yo coja de mi conjunto. Además, la sucesión es convergente, que sea convergente significa que tiene límite, es decir, además existe un S perteneciente a las reales, de modo que el límite cuando N tiende a infinito de la sucesión S sub N es ese número S. ¿Pero esto qué significa entonces? Si aplico la definición de convergencia, lo que significa es que para todo Epsilon mayor que 0, como estoy hablando de sucesiones, existe un cierto término N sub 0 perteneciente a las naturales, de modo que a partir de ese término, es decir, de ese N sub 0 en adelante, se tiene que que los elementos S sub N están a una distancia del elemento S menor que la cantidad Epsilon que me hayas dicho. A lo mejor no a partir del primero, pero siempre puedo encontrar un término a partir del cual todos los elementos están suficientemente cerca de ese conjunto. Y yo lo que quiero probar es que mi elemento S es una cota superior de A también, donde lo único que yo puedo utilizar aquí realmente es que el elemento S sub N es cota superior de A. Es decir, puedo utilizar esta desigualdad. Pero claro, si combino estas dos desigualdades, es decir, nosotros sabemos entonces que para todo N perteneciente a las naturales se tiene seguro que A es menor o igual que S sub N para todo elemento A del conjunto A. Y yo sé que para todo Epsilon mayor que 0 existe un cierto término N sub N de los naturales tal que a partir de ese término N sub N se tiene que el valor absoluto de S sub N menos S es menor que Epsilon. Vamos a ver qué pasa cuando desarrollamos esa desigualdad. Es decir, desarrollando tenemos que valor absoluto de S sub N menos S menor que Epsilon lo que significa es que menos Epsilon es menor que S sub N menos S que es menor que Epsilon. pero esto es lo mismo que decir realmente puedo multiplicar todo por menos, ¿verdad? y ponerlo todo como menos Epsilon es menor que el S menos el S sub N y eso es menor que Epsilon. O lo que es lo mismo si sumo el término S sub N a toda la desigualdad yo tendría que S sub N menos Epsilon es menor que S y eso es menor que S sub N más Epsilon, ¿cierto? espera, espera lo que hemos dicho aquí por definición de valor absoluto es más chico que algo es que ese algo está entre menos y el elemento ¿verdad? puedo multiplicar todo por menos lo que pasa es que cuando multiplico por menos cambia las desigualdades lo de en medio se convierte en S menos S sub N y este Epsilon viene a la izquierda como menos Epsilon y este menos Epsilon va a la derecha como menos menos Epsilon que es Epsilon de nuevo, ¿verdad? y ahora si a toda la desigualdad le sumo S sub N aquí sumo S sub N me queda S sub N más el menos Epsilon que es S sub N menos Epsilon se lo sumo también al medio pero S sub N menos S sub N 0 y 0 más S es simplemente S y se lo sumo al último trozo Epsilon más S sub N pues S sub N más Epsilon como puedo sumar lo mismo a toda la desigualdad eso sí, tengo que sumar lo mismo no parece que solo sumen los dos primeros y no en el tercero y ahora nosotros que sabemos sabemos que este S sub N como es si yo me fijo en esta desigualdad de aquí, ¿verdad? es que entonces lo que tenemos es que la S es mayor estricto que quién? que S sub N menos Epsilon ¿verdad? y la S sub N como es siempre la S sub N es siempre mayor o igual que A ¿verdad? o sea que esto me queda mayor o igual que A menos Epsilon ¿cierto? que acabamos de encontrar entonces que entonces realmente el S como es el S es mayor estricto que A menos Epsilon ¿cierto? ¿y eso qué significa? yo estoy diciendo que sea cual sea el Epsilon mayor que 0 siempre voy a encontrar un elemento A ¿verdad? de modo que S sea mayor que A menos Epsilon ¿verdad? lo que me está diciendo entonces geométricamente es que si yo tengo mi conjunto A por aquí y tengo mi elemento S ¿verdad? el S siempre va a ser más grande que mayor estricto que el elemento A menos un poquito ¿cierto? si por aquí tienes el elemento A pero si tú aquí este Epsilon que es mayor estricto que 0 lo hago tender a 0 es decir si tomo límite cuando Epsilon tiende a 0 por la derecha ¿en qué se convierte esto? límite de la constante S S mayor que límite de A menos Epsilon cuando el Epsilon tiende a 0 por la derecha A ¿verdad? y eso ocurre para todo elemento A del conjunto A ¿cierto? pero si el S que era mi límite es siempre mayor que el conjunto A es que entonces mi S ¿qué es? es también una cota superior del conjunto A ¿verdad? que era precisamente lo que nos pedían demostrar que este límite S también era siempre más grande que cualquier elemento de tu conjunto A pues aquí lo tengo porque efectivamente el S siempre es mayor que el A ¿vale? venga tenemos ya dos puntitos teóricos vamos ahora a ver si hay ejercicio práctico mira ejercicio práctico ¿puedes repetirlo así un poquito por encima? sí ¿mi objetivo cuál es? mi objetivo es demostrar para que la S sea una cota superior que ese es el límite ¿verdad? quiero ver que la S es mayor que A para cualquier elemento de mi conjunto A y lo que puedo utilizar son dos cosas que la S sub n es siempre una cota es decir la S sub n es siempre mayor o igual que A y que la S es el límite de las S sub n que se tiene esta desigualdad con lo que lo mismo tengo esta cadena de desigualdades y ahora de esta cadena la que me interesa usar es este trocito únicamente oye es que también tienes esta parte vale pero eso no me hace falta ¿verdad? porque quiero ver que la S sea más grande que algo entonces yo sé que la S es más grande que la S sub n menos un poquito pero es que cada S sub n es siempre más grande que los elementos de tu conjunto A ¿verdad? menos un poquito pero cuando ese poquito lo tomas prácticamente como cero es que yo no puedo decir que el épsilon valga cero ¿verdad? porque el épsilon como es siempre mayor o estricto que cero bueno pero tengo un concepto que sería ¿cómo estudio el comportamiento que tiene algo? cuando se acerca un valor pero sin llegar a tomar ese valor es decir ¿cómo veo cómo se comporta ese épsilon? cuando se acerca todo lo que yo quiera a cero pero sin que valga cero porque el épsilon es siempre mayor o estricto con el concepto de límite precisamente ah pues tomo límite lo que pasa que para ser muy formal no cuando épsilon tiende a cero porque no tiende a cero es siempre un poquito más grande que cero pero aquí tienes algo que es constante esto no depende de épsilon ¿verdad? es siempre mi constante S y el límite de una constante es la propia constante el límite de la constante A la propia constante A y el límite del épsilon cuando épsilon tiende a cero pues cero y el A menos cero me queda justamente simplemente A que he conseguido demostrar entonces que la S siempre mayor que el elemento A sea cual sea el elemento del conjunto A mayúscula si he conseguido llegar a que la S siempre mayor que la A es que efectivamente esa S también era una cota superior ¿de acuerdo? vale bueno vamos ahora con el 5 aquí tengo un límite me piden calcular límite de sucesiones porque es límite GNN no es límite de funciones esto es un ejemplo clásico de un cociente donde arriba tengo una suma me estorba la suma porque dijimos que conforme aumento la N también aumentan el número de términos y como la N tiende a infinito tener infinitos cosas sumando chungo pero hay un criterio que me permite simplificar las sumas que era el criterio de Stowles tenía que tener un cociente guay tengo un cociente pero necesitaba unas condiciones adicionales sobre la función o la sucesión que había abajo y es que no tenía que ser cualquier tipo de sucesión sino que esta sucesión que tengo que ver abajo que es el logaritmo que la llamo b sub n ¿qué tenía que ser para que yo pueda aplicar Stowles? tiene que ser una sucesión que tiende a infinito bueno vamos a comprobarlo ¿cuánto vale el límite cuando la N tiende a infinito? de b sub n es el límite cuando la N tiende a infinito del logaritmo y el logaritmo de infinito es infinito o sea que aquí nos queda infinito bien primera propiedad cumplida pero es que además también tenía que ser una sucesión creciente ¿cómo veo si la sucesión es creciente? b sub n más 1 ¿cuánto vale? b sub n más 1 es el logaritmo de n más 1 pero como el logaritmo la función logaritmo es una función creciente yo tengo que esto simplemente es mayor que el logaritmo de n y el logaritmo de n es justamente el término b sub n o sea que b sub n es siempre mayor que o mayor o igual que b sub n o sea el b sub n más 1 siempre mayor o igual que el b sub n para todo n es perteneciente a los naturales también ¿verdad? como se cumplen las dos cosas puedo aplicar el criterio de Stolls entonces aplicamos el criterio de Stolls hay gente que le pone también una t al final depende lo que necesito es tener dos cocientes ¿verdad? tengo aquí la sucesión a sub n que es toda esta suma y abajo la sucesión b sub n entonces ¿qué nos dice el criterio de Stolls? nos dice que el límite cuando la n tiende a infinito en nuestra sucesión que es la 1 más 1 medio más punto suspensivo 1 partido por n entre el logaritmo de b sub n que eso es la a sub n es decir esto lo puedo si llamo a sub n o de arriba puedo escribir esto simplemente como el límite de la sucesión a sub n entre el límite de la sucesión b sub n pues Stolls que viene aquí la igualdad lo que nos dice es que puedo cambiar este límite escribiendo el límite cuando la n tiende a infinito pero ahora aquí aparece el a sub n más 1 menos el a sub n y abajo el b sub n más 1 menos el b sub n vale vamos a ver entonces como queda esta cuenta con mi sucesión a sub n y b sub n aquí nos va a quedar entonces el límite cuando la n tiende a infinito el a sub n más 1 que sería coger los términos 1 más 1 medio sumo hasta 1 partido por n pero como es el a sub n más 1 también aparece sumando 1 entre n más 1 tengo n más 1 sumando y le resto el término a su n que el término a su n es restarle el 1 más el 1 medio más punto suspensivo resto el 1 partido por n y abajo ah mira abajo lo único que nos va a quedar va a ser es que no hay una suma bueno no tengo que tener suma arriba y suma abajo esto interesa cuando tengas una suma en algún lado ya sea arriba o abajo que alguna me permita simplificar esa expresión con los términos y abajo voy a tener el logaritmo del n más 1 menos el logaritmo de la n pero que entonces hay un montón de términos que yo puedo simplificar ¿verdad? porque de aquí este 1 sumando con este 1 restando se me cancela y este 1 medio restando con este se me cancela y el 1 partido por n que está aquí con el menos 1 partido por n se me cancela y ¿cuál es el único término que me queda arriba? este 1 partido n más 1 ¿cierto? o sea que esto va a ser el límite cuando la n tiende a infinito de arriba aparece 1 partido n más 1 y abajo que aparece es que aquí tengo logaritmo menos logaritmo es complicado porque antes tenía yo algo que tendría infinito entre algo que tendría infinito y ahora abajo tengo infinito menos infinito vale, pero puedo utilizar las propiedades de los logaritmos ¿verdad? es decir, hombre, en verdad, en verdad si utilizo propiedad de los logaritmos esto lo puedo pensar yo como el logaritmo de un cociente ¿de qué cociente? de n más 1 dividido entre n entonces decimos, bueno, vamos a ver qué más cosas podemos cómo podemos reescribir este límite que nos ha quedado aquí es decir, todo calcular este límite se ha convertido ahora en tener que calcular este límite de aquí a ver cómo hacemos este entonces bueno, pues decimos vamos a estudiarlos por separado es decir tenemos entonces que este límite cuando la n tiende a infinito de 1 partido el n más 1 entre el logaritmo de n más 1 partido por n lo puedo expresar en realidad como una única fracción donde aparece el límite cuando la n tiende a infinito 1 entre este logaritmo divide esta fracción por lo tanto está el n más 1 multiplicando a todo este logaritmo de n más 1 entre n que aquí decimos en verdad ahora puedo separar esta suma en n por el logaritmo de esto y 1 por el logaritmo de esto es decir, escribirlo como el límite cuando la n tiende a infinito de 1 entre n que multiplica el logaritmo de n más 1 partido por n más 1 que multiplica este logaritmo es decir, al logaritmo de n más 1 partido por n ¿Por qué? porque aquí dentro en esta fracción ¿quién es n más 1 entre n? lo puedo simplificar y escribir n entre n es 1 y 1 entre n me queda 1 partido por n ¿verdad? y se utiliza el propio logaritmo si aparece una n fuera multiplicando como entra dentro del logaritmo como un exponente ¿cierto? o sea que este límite lo puedo expresar como el límite cuando la n tiende a infinito de 1 dividido entre aquí aparece el logaritmo de 1 más 1 partido por n todo eso elevado a n más el logaritmo de 1 más 1 partido por n pero lo que vemos es que esta parte que aparece aquí dentro me tiene que sonar de algo ¿verdad? es el ejemplo clásico del límite de tipo exponencial si aparece 1 más 1 entre algo elevado a ese mismo algo tendiendo esto a infinito ¿eso qué significa? que esto de aquí tiende a e elevado a lo que aparece aquí ¿qué aparece aquí? 1 pues elevado a 1 ¿verdad? cuando la n tiene infinito esta parte de aquí 1 partido por n tiende a 0 0 más 1 es 1 y el logaritmo de 1 pues vale 0 ¿verdad? o sea que esta parte de aquí tiende a 0 como que no se nos olvide que en análisis a partir de ahora logaritmo es el logaritmo neperiano no logaritmo natural no es logaritmo en base 10 este límite a que tiende a 1 entre logaritmo en base e de e más 0 ¿verdad? logaritmo en base e es 1 o sea que nos queda 1 más 0 1 y 1 entre 1 o sea que todo este límite resulta que vale 1 ¿de acuerdo? pues genial pues ahí tengo yo el valor de esta constante es decir, aunque salía infinito en infinito u otra en terminación al final utilizando Stoules he podido simplificarme las cosas para llegar a un límite finito ¿vale? venga, vamos a ver con funciones ahora aquí me dan una ecuación y me piden que calcule justificadamente el número de raíces reales que tiene esta ecuación el proceso es un proceso relativamente estándar en este tipo de ecuaciones en lo que lo que necesito yo es convertirlo primero en una ecuación que sea f de x igual a 0 aquí tengo dos opciones o paso el x restando o paso el coseno de x menos por seno de x restando ¿qué prefieres pasar restando? ¿la x o la trigono métrica? da igual lo que más con la gente dé venga entonces reescribimos la ecuación anterior como f de x igual a 0 siendo f de x ¿qué función es? pues hemos dicho que paso la x restando o sea que mi f de x es el coseno de x por el seno de x y a eso le resto x hombre en verdad me doy cuenta de que a mi coseno por seno me lo han puesto así a lo mejor para despistar porque seno por coseno me suena de algo si hubiese un 2 delante el doble del seno por el coseno me suena a una función trigonométrica concreta que es el seno del ángulo doble es que me falta el 2 bueno lo puedo escribir como el seno del ángulo doble dividido entre 2 y a todo eso le resto x entonces lo que yo quiero estudiar es dada una función f cuantas veces corta al eje horizontal el número de veces que esta f valga 0 va a ser el mismo que el número de veces que x coincida con este coseno por seno verdad porque lo único que hemos hecho es pasar la x a la derecha restando como vamos a utilizar esta función vamos a calcular varias cosas como tengo una función lo primero que me interesa es saber dónde tiene sentido buscar soluciones es decir dónde está definida esta función necesito calcular su dominio bueno es que como tengo una función trigonométrica y aquí tengo un polinomio las trigonométricas están definidos en todo r ahora el seno porque la tangente no y la x que es un polinomio está definido también en todo r por lo tanto yo sé que el dominio de f es todo r es decir a priori puedo encontrarme soluciones es decir raíces reales en todo r vale pues vamos a ir cogiendo la recta real y la voy a separar en trocitos donde en cada trocito como mucho puede haber una solución y la herramienta para hallar cada uno de esos trocitos me la va a dar la derivada ¿por qué? vamos a calcular la derivada y veamos qué pasa es decir calculamos quién sería la derivada ahora bien aquí nos falta una cosa y es que mi función f para que pueda calcular su derivada tiene que ser derivable y en particular tiene que ser continua ¿verdad? pero mi f dentro de su dominio ¿dónde es continua y derivable? es que resulta que f era suma o recta de polinomio que el polinomio es una función elemental que es continua y derivable las veces que te haga falta en todo r y el seno que es otra función elemental que es también continua y derivable las veces que te haga falta en todo r entonces como esta función f es composición de funciones elementales seguro que es continua y derivable donde me haga falta entonces sí que puedo calcular su derivada por ser f composición de funciones elementales es continua es continua es continua Y derivable en el abierto de su dominio. Que como R es un conjunto abierto, significa en todo. Lo del abierto de su dominio, lo que quiero decir es que, por ejemplo, si el dominio fuese el 0 más infinito, con un corchete, entonces el corchete no me vale. Sería derivable a priori seguro en el abierto 0 más infinito, es decir, con un intervalo. Y en el 0, a lo mejor sí o a lo mejor no. Lo que sé seguro es que si tienes paréntesis, ahí sí funciona bien. ¿De acuerdo? Como por ejemplo ocurre con la raíz de x. La raíz de x está definida, la raíz cuadrada está definida en todo 0 más infinito, pero en el punto 0 no es derivable. Porque claro, ¿la derivada cuánto saldría? F' de x igual a 1 partido 2 raíz de x. Y en 0 vale 1 entre 2 por 0, eso no puede ser, ¿verdad? O sea que esta fórmula vale en el abierto, pero no justo en el 0. Por eso ponemos lo del abierto. Que casi siempre vamos a tener conjuntos abiertos, pero hay un caso un poquito más puñetero, que es el de la raíz cuadrada, que ahí tengo que tener cuidado. No vale en el corchete. Bueno, pero aquí todo funciona bien y calculamos nuestra f'. F' de x va a ser, derivamos aquí, derivada del seno, nos queda el coseno de 2x. Cuando multiplicamos por la derivada de lo que hay dentro, aplicando la regla de la cadena, derivada de 2x nos queda un 2. Por este 2 se me simplifica un 1, o sea que no pongo nada. Y la derivada del menos x sería menos 1. Muy bien, pues una vez que tengo mi derivada, vamos a ver dónde la derivada se hace 0. Es decir, veamos dónde se anula la derivada. Es decir, tenemos f' de x es igual a 0, si y solo si, cuando cojo la derivada que nos queda el coseno de 2x menos 1 igual a 0, si y solo si. Ahora tendría que el coseno de 2x menos 1 igual a 0 igual a 1 igual a 2 igual a 1 igual a 1 igual a 1. Vamos a pensar dónde es el único sitio en el que el coseno vale 1. El coseno vale 1 únicamente cuando el ángulo, que el ángulo es 2x, o es el ángulo 0. Pero, ojo, no es la única solución, ¿verdad? Porque como el coseno es una función periódica, también vale 1 cuando doy una vuelta. Es decir, en todos los múltiplos, de 2pi. Y en este múltiplo k es un k perteneciente a z. Claro, pero de aquí que saco entonces, que ¿cuáles son los valores de x donde este coseno de 2x vale 1? Bueno, si dividimos todo entre 2, 0 más lo que sea, puedo eliminar el 0. Lo que estamos diciendo es que en todos los puntos x de la forma y por k, ¿verdad? Como ¿cuántos puntos hay? No hay un punto que sea el 2 y otro que es el 3. O 4 puntos, sino que hay infinitos puntos, ¿verdad? Pues si quiero, puedo llamar a estos puntos x sub k. Para decir que hay un punto por cada k correspondiente. El voy a decir, hay un punto que es el a, el b y el c. O el x1, el x2 y el x3. Pues aquí lo llamo x sub k al punto pi por k. Y todos estos puntos son los puntos en los que mi función se le anula la derivada. ¿Eso qué significa? Que vamos a separar mi recta real, el conjunto R, en esos puntos. Es decir, geométricamente, lo que estamos diciendo es que hay unos puntos problemáticos a priori. Que vienen dados por cuando yo cojo la recta y digo, mira, tú dibujas tu recta aquí, por ejemplo. Por aquí tienes el menos infinito. Y por aquí tienes el más infinito. Cuando la k vale 0, pi por 0 es, por ejemplo, el punto 0, ¿verdad? Ahí la derivada se hace 0. Y cuando la k vale 1, el punto pi por 1. Ah, pues, este punto que es el punto x sub 0. Aquí tengo el punto, por ejemplo, el pi, ¿verdad? Que sería el punto x sub 1. Y cuando la k valga 2, tengo el punto 2pi. Que sería el punto x sub 2. Pero también puedo tener el punto menos pi. Que sería el x menos 1. O el punto menos 2pi. Que sería el x sub menos 2, ¿verdad? Hay infinitos puntos. Lo importante de estos puntos es que estos son puntos donde la derivada se hace 0, ¿verdad? Aquí derivada se hace 0. 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 Y así con todo. Pero, ¿eso qué significa? Que en los trocitos que están entre medio, la derivada no se hace 0, ¿verdad? Y entonces tiene que tener un signo constante. O es positiva o es negativa en cada trocito. Es decir, en cada uno de estos trocitos, o bien tengo que la f' es positiva siempre, o la f' es negativa siempre, ¿verdad? Y lo mismo ocurre en el siguiente, y lo mismo ocurre en el siguiente, y lo mismo ocurre en el anterior, y en el anterior, ¿verdad? Es decir, en cada uno de estos trocitos, la derivada siempre tiene el mismo signo. ¿Vale? ¿Cómo puedo conseguir estos trocitos? Estos son intervalos, ¿verdad? Este intervalo, por ejemplo, es el intervalo que va del punto x1 al intervalo que va del punto x2, ¿verdad? Este intervalo sería el intervalo x1, x2. Y este intervalo sería el intervalo que va del x sub 0 al x sub 1. Y este intervalo sería el intervalo que va del x menos 1 al x sub 0, ¿cierto? ¿Cuántos trocitos hay? Yo acabo de trocear la recta, ¿verdad? En todos los trocitos que quedan entre estos puntos. Pero, ¿cuántos intervalos así hay? Hay infinitos, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerle nombre. Como no hay dos, vamos a llamar, por ejemplo, y de intervalo, que los matemáticos somos gente sencilla, y como de quién dependen, del punto k, ¿verdad? Pues vamos a llamarlo y sub k. E y sub k, ¿quién va a ser? Van a ser los intervalos de la forma, por ejemplo, que empiecen en el x sub k y vayan al siguiente punto, ¿verdad? Que sería el x sub k más 1. ¿De acuerdo? Que en este caso, como sabemos cuánto valen los puntos x sub k, ¿verdad? ¿Qué puntos o qué intervalos serían estos? Sería el intervalo que va del pi por k al intervalo que va del pi que multiplica al k más 1 y eso sería para cada intervalo con k perteneciente a z, ¿verdad? Que lo que estamos diciendo es que este intervalo x0, x1, yo podría llamarlo simplemente por abreviar el intervalo y mayúsculo sub 0. O este intervalo x1, x2, yo podría llamarlo por abreviar el intervalo y mayúscula sub 1. Pues en general, el intervalo del punto pi por k al pi y k más 1 lo llamo intervalo y mayúscula sub k. Y lo que sabemos seguro es que en cada uno de esos intervalos la derivada no se hace 0, ¿verdad? Entonces, yo afirmo que en cada uno de esos intervalos o no hay una solución de mi ecuación o hay una que no puede haber 2, 3 o 4 o no hay o hay una como mucho vamos a ver por qué es decir, nosotros ahora afirmamos que esto es siempre el proceso que hacemos es decir, da igual el tipo de ejercicio que sea da igual que hayan salido infinitos intervalos o que sean 1 o que sean 2 en cada trocito como mucho o hay 0 o hay una solución es decir, afirmamos que como mucho una solución por qué eso es lo que vamos a ver vamos a ver por qué ocurre eso afirmamos que en cada y su k que te digo, que aquí que nos han salido infinitos pero si hubiesen salido dos trozos yo te diría en el primer trozo como mucho hay una solución y en el segundo trozo como mucho hay otra solución y eso lo hace es que me han salido siete trozos pues como mucho en cada uno de esos siete trozos hay una solución ¿de acuerdo? es decir, aquí afirmamos que en cada y su k como mucho existe una solución de f de x igual a 0 la pregunta es bueno tú has dicho eso pero ¿por qué? ¿por qué es así? vamos a demostrarlo usando reducción al absurdo y reducción al absurdo significa vale vamos a suponer lo contrario de lo que quiero demostrar ¿qué quiero demostrar? que solo hay una ¿verdad? vamos a suponer que hay más de una por ejemplo es suficiente con que haya dos ¿cierto? porque si ya falla con dos también falla con tres y con cuatro y con cinco y con lo que sea entonces por reducción al absurdo supongamos que existen dos soluciones alfa 1 y alfa 2 hombre obviamente que sean distintas ¿no? porque si es la misma solución en realidad no hay dos ¿pero qué significa eso? alfa 1 es una solución ¿verdad? eso significa que cuando yo cojo f y sustituyo alfa 1 ¿cuánto vale eso? vale cero pero como alfa 2 también es una solución cuando coja f y sustituyo al alfa 2 ¿cuánto vale eso también? también vale cero pero cero es igual que cero o sea lo que estoy diciendo es que f de alfa 1 me da lo mismo que f de alfa 2 ¿verdad? oh pero aquí me suena que tengo un teorema porque mi función f era una función que era continua y también derivable ¿verdad? entonces como f es continua y derivable y tengo dos puntos donde las imágenes son las mismas vamos a ver ¿qué pasa? si nos fijamos tengo un puntito aquí ¿verdad? un puntito aquí si mi función es continua si la función sube y tiene que llegar a este punto en algún momento tiene que bajar ¿verdad? no puede pegar un salto porque entonces no sería continua sino que en algún momento tiene que hacer pon irse para abajo o si la función bajase ¿en algún momento qué tiene que hacer? no puede estar bajando eternamente sino que en algún momento tiene que decir ah, tengo que subir porque tengo que volver al punto f de alfa 2 porque valen lo mismo los dos pero entonces en algún momento por aquí en medio ¿cuánto vale la derivada? cero ¿cierto? y eso me lo dice el teorema de Rolle Rolle nos dice precisamente este comportamiento si tu función es continua y derivable y tiene dos puntos que valen lo mismo en algún momento en medio la derivada tiene que valer cero es decir tiene que haber un punto c que esté entre el alfa 1 y el alfa 2 o entre el alfa 2 y el alfa 1 depende de cuál hayas tomado más grande tal que la derivada en el punto c ¿cuánto vale? cero ¿verdad? pero estos puntos alfa 1 alfa 2 son soluciones que están dentro de y su k o sea que este intervalo que aparece aquí es un intervalo que está dentro del i mayúscula su k y vamos a pensar en el i mayúscula su k se podía anular la derivada en ese intervalo i su k la derivada o era siempre positiva o era siempre negativa es imposible que valga cero entonces ¿cómo voy a encontrar un punto c donde la derivada vale cero? esto es imposible ¿verdad? pero si eso es imposible es que lo que yo he supuesto no era correcto ¿qué había supuesto? que había dos o más soluciones ¿verdad? entonces ¿qué es lo que tiene que ocurrir? que como mucho haya menos de dos soluciones y menos de dos significa o una o cero o sea que de verdad hemos demostrado que en cada uno de esos intervalos o hay una o hay cero soluciones ¿y cómo estudio si hay una o cero soluciones? vamos a ver cuánto vale en los extremos porque si la función en el extremo es positivo y positivo ¿verdad? ¿puede cortar? ¿no? ¿verdad? porque para que cortase tendría que bajar y entonces la derivada se anularía ¿cierto? ¿cómo? lo que vamos a hacer ahora es decir ¿cómo determino? ya sé que en cada intervalo en el i su 1 o hay cero o hay una y en el i su 2 hay cero o hay una en el i su 3 hay cero o hay una en cada intervalo i su k hay cero o hay una y dice oye geométricamente ¿qué estamos diciendo? si tengo cada intervalo i su k ¿verdad? que sería aquí ¿cómo sé si hay cero o hay una? si en este extremo es positiva y en este es positiva la derivada o es estrictamente positiva o es negativa ¿verdad? o sea que si los dos valores son positivos a la fuerza esto tiene que crecer ¿verdad? ¿puede hacer esto así? no porque entonces la derivada ¿qué le pasaría? entonces la función no puede decrecer ¿verdad? porque si decrece tiene que crecer y se anula o sea que si los dos valores son positivos ¿cuántas veces corta? no corta ¿verdad? y si los dos valores son negativos ¿cuántas veces corta? tampoco porque tiene que irse para abajo la fuerza el caso puede estar en que haya un valor positivo y un valor negativo ¿verdad? ¿qué pasa si en los extremos de mi intervalo en ese y sub k uno es positivo y otro negativo? seguro que por bolzano va a cortar una vez ¿verdad? pero tú ya sabes que puede cortar más de una vez no ¿verdad? porque si hiciese esto es que entonces la derivada ¿cómo sería? en estos puntos cero y no puede ser cero entonces lo único que me falta a mí para saber si corta cero veces o corta una vez es estudiar cuánto vale el extremo de la izquierda y cuánto vale el extremo de la derecha ¿verdad? entonces ahora para determinar el número de soluciones soluciones en cada intervalo y su k estudiamos el comportamiento de f de la función en los extremos que decimos bueno yo tendría que estudiar como mi intervalo y su k ¿quién era? era el intervalo x sub k coma x sub k más uno tenía que estudiar que me acerco al x sub k pero no llego a pasarme para la izquierda ¿verdad? entonces voy a estudiar el límite cuando la x tiende el punto x sub k pero por la derecha de la función f de x y dices vale en verdad yo sé cuánto vale el x sub k porque el x sub k hemos dicho que era el límite cuando x tiende ¿cuánto valía el punto x sub k? valía pi por k pues en el punto pi por k pero por la derecha de la función f de x que era la función f de x como ya hemos pasado la x restando era la función seno de 2x dividido entre 2 y a eso le restaba 1 ¿verdad? y dices bueno es que en verdad esta función perdón no no es menos 1 es menos x he puesto yo la derivada menos x y digo en verdad en verdad lo que estoy haciendo simplemente que es sustituyo porque x es una función como mi f es la función continua el límite es lo mismo que lo que vale en cualquier punto es decir esto es simplemente calcular el seno de 2 pi por k y todo eso lo dividimos entre 2 y le resto 2 pi por k ¿verdad? vale ¿cuánto vale el seno en múltiplo de 2 pi? el seno de 0 vale 0 y el seno de 2 pi vale 0 y el seno de 4 pi vale 0 y el seno de 6 pi vale 0 entonces el seno de 2 pi por algo entero ¿cuánto vale siempre? 0 y 0 entre 2 0 o sea que nos queda simplemente que esto es menos 2 pi por k ¿verdad? ¿y qué pasa en el otro límite? en el límite cuando la x tiende al punto x sub k más 1 pero ahora me acerco por la derecha es decir o sea voy acercándome pero no llego a pasarme de la derecha del punto ¿verdad? o sea que hago el límite por la izquierda de la función f de x que dice mira en realidad como la función es continua simplemente que cambien lo que vale la f pero en ese punto solo que ahora sería calcular el seno en lugar de en 2 pi por k sería en 2 veces pi que multiplica ¿a quién? a k más 1 ¿verdad? y todo eso lo divido entre 2 y le resto el 2 pi que multiplica a k más 1 y bueno pero es que el seno si el seno de múltiplo de k si en lugar de multiplicar por k multiplico por el k más 1 esto es un múltiplo de 2 pi ¿verdad? este seno sigue valiendo 0 y 0 entre 2 sigue siendo 0 entonces aquí me queda 0 bueno ya no pongo el 0 sino que pongo simplemente el menos 2 pi que multiplica al k más 1 entonces estos dos números son los que yo tengo que ver si son positivos o negativos ¿verdad? es decir hemos visto que por la izquierda la función vale menos 2 pi por k y por la derecha vale menos 2 pi por k más 1 claro pero ¿qué comportamiento tiene en función de k? es decir observemos si yo cojo aquí el valor de k y quiero estudiar ese límite por la izquierda que sería lo que vale la f en el punto o no vamos a ponerlo directamente que hemos obtenido que por la izquierda ¿cuánto vale? en la izquierda vale menos 2 pi por k y por la derecha ¿cuánto vale? vale menos 2 pi que multiplica a k más 1 ¿cómo por la izquierda? ¿cómo? espérate no me refiero en el extremo izquierdo ¿verdad? en el punto x u k que es el extremo izquierdo del intervalo ¿cuánto vale la función? el menos 2 pi por k y en el extremo derecho o por la derecha ¿cuánto vale la función? vale menos 2 pi por k más 1 pues quiero ver qué pasa con esos signos pero vamos a hacer una mini tablita para que veamos el comportamiento fácilmente pues decimos ¿vale? ¿qué pasa en esta tablita conforme yo le voy dando valores a la k? vamos a estudiar algunos valores por ejemplo ¿qué pasa no sé en el 0? opa puesto gordo en el 0 ¿qué pasa? o en el menos 1 o en el 1 ¿no? algunos valores que diríamos esos casos o en el menos 2 en k igual a 0 o yo que sé también en el 2 por estudiar unos cuantos si la k vale 0 0 por lo que sea ¿cuánto vale ahí? 0 anda hemos acertado hemos encontrado la solución venga y en el extremo derecho ¿cuánto vale? no 0 más 1 es 1 1 por menos 2 pi sería menos 2 pi ¿verdad? bien y si la k vale 1 esto vale menos 2 pi ¿no? y esto vale menos 4 pi y si la k vale 2 ¿cuánto vale esto? menos 4 pi ¿verdad? ¿y cuánto vale esto? 2 más 1 3 menos 6 pi y si la k vale menos 1 menos 1 más 1 0 0 por lo que sea 0 ¿verdad? y si la k vale menos 1 menos por menos 1 es 1 o sea que vale 2 pi ¿no? si la k vale menos 2 menos por menos más y aquí nos queda 4 pi menos 2 más 1 es menos 1 menos por menos más nos queda 2 pi y nosotros que sabemos que como en el intervalo hay asigno constante ¿cuántas soluciones hay? pero ¿verdad? si a la izquierda y a la derecha vale lo mismo tiene el mismo signo entonces no hay soluciones ¿verdad? o sea que aquí no hay soluciones y aquí no hay soluciones y aquí no hay soluciones pero es que si me vengo por todos estos intervalos que están a la derecha cada vez son más negativos ¿verdad? o sea que en ninguno de aquí a la derecha va a haber soluciones y lo mismo ocurre cuando me vaya para la izquierda ¿verdad? que ninguno de los que estén por aquí va a tener tan pocos soluciones ¿cierto? entonces tengo el caso crítico de qué pasa en estos dos intervalos de aquí en medio ¿verdad? ¿qué serían en el intervalo? ¿este quién sería? para k igual a 1 perdón para k igual a menos 1 sería el intervalo y su menos 1 y este sería el intervalo y su 0 da la casualidad de que en uno de los extremos del intervalo ¿cuánto ha valido ya directamente? 0 ¿verdad? anda que potra que justo en ese intervalo en ese extremo salió 0 ¿verdad? ahora bien ¿el extremo pertenece al intervalo? que va ¿no? no exactamente es decir ¿dónde estaría esta solución? esta solución sería justo en el extremo pero el extremo no está en el intervalo o sea que dentro del intervalo y su 0 ¿cuántas soluciones hay? no hay solución tampoco ¿verdad? y justo dentro del extremo y su menos 1 ¿cuántas soluciones hay? tampoco hay solución porque justo ¿dónde ha caído la solución? en medio ¿verdad? la solución ha caído aquí en medio que es en el extremo ¿qué extremo? en el punto x sub 0 ¿cuánto vale el punto x sub 0? sería k bueno la k vale 0 ¿no? sería pi por 0 que es el punto 0 ¿cierto? entonces ¿dónde está la única solución de f de 0 igual a 0? o sea de f de x igual a 0 en el punto 0 es decir nosotros de todos los trocitos que hemos estudiado únicamente da la casualidad de que en ninguno de los intervalos hay una solución pero en un puntito sí que aparece entonces la única raíz real de x igual al coseno de x por seno de x es x igual a 0 ¿verdad? me dice hombre es que en verdad de esta ecuación cuando yo cambiaba la x por 0 en x vale 0 ¿verdad? ¿y cuánto vale el seno de 0? seno de 0 es 0 y 0 por lo que sea 0 o sea que obviamente 0 es igual a 0 ¿y por qué he hecho todo este proceso? porque yo no sabía si había más soluciones y tenía que hacer todo este proceso de construirme la función buscarme la derivada evaluar la derivada ver que no sale para efectivamente puedo decir que la única que a lo mejor yo ya había visto a ojo es de verdad la única solución real que hay y no hay un x igual a entre menos 2 y 18 o un x igual a 2 millones por ahí que pueda darme que sí ¿vale? pues esta es la única solución real que tenemos ¿hasta ahí bien? perfecto vamos a ir ahora con el 4 en el 4 seguimos con funciones me dice vamos a coger la curva o la función igual a coseno de x entre el punto menos pi medio y el punto pi medio dice bueno mira vamos a representar nuestra función para ver que es lo que está pasando es decir podemos representar la función que ¿quién sería? sería cojo nuestros ejes entre menos pi medio y el pi pues más o menos algo así aquí el y aquí el x aquí el cerito si por ejemplo digo que este trocito sea menos pi medio pues entonces por aquí vale pi medio y aquí vale más o menos pi y si este vale 1 por aquí está el valor menos 1 entonces ¿qué estamos cogiendo? que nuestra función sería el coseno de x en menos pi medio vale 0 luego va creciendo hasta que pasa por el 1 luego va decreciendo hasta que llega el pi medio y otra vez para 0 hasta que llega el menos pi que en el menos pi vale perdón hasta que llega el pi que en el pi vale menos 1 o sea que esta gráfica que tenemos aquí sería la curva y igual a coseno de x ¿y qué queremos hacer ahora? me dice mira de los puntos de esta curva al origen de coronada es verdad que es este punto quiero encontrar cuáles son los puntos que están más cerca es decir quiero coger este punto de aquí y calcular la distancia que hay entre esos puntos o este punto y calcular la distancia que hay o este punto y calcular la distancia que hay o este punto y calcular la distancia que hay ¿verdad? obviamente este está más lejos que este cuando hemos hecho el dibujito vale pues quiero saber de los puntos que están sobre la curva azul cuáles son los que están más cerca y más lejos del origen vale esto simplemente es un problema de optimización ¿verdad? pero sobre la curva azul hay infinitos puntos claro pero quiero averiguar cuál es el que está más cerca y cuál es el que está más lejos hombre el que tú dices es que obviamente a ojo se ve que este punto de aquí es el que está más lejos ¿verdad? vale vamos a demostrar eso matemáticamente ¿y cuál es el que está más cerca? ¿el 1? ¿este de por aquí? ¿qué parece? no lo sé entonces lo que estoy haciendo es simplemente un problema en el que tengo que construir una función que me calcule la distancia que hay del origen a cualquier punto de la recta ¿verdad? entonces ¿cómo podemos parametrizar los puntos no de la recta sino de la curva? vamos a poner azul y si los puntos de la curva C ¿verdad? vienen dados ¿verdad? por son puntos que tienen su componente X y su componente Y ¿no? es decir puntos X y del plano pero yo sé que como C es el arco de curva y igual a coseno ¿cuánto vale la Y en realidad? si la X es X la Y es el coseno de X ¿cierto? o sea que todo cada puntito azul de la curva es un punto que la X vale X y la Y vale coseno de X y la X ¿dónde varía? pues la X varía entre menos pi medio y pi medio perdón y pi vale y luego me dicen el origen ¿verdad? no mirad que el punto origen es el punto cero cero ese está apañadísimo y no hay nada que hacer es el punto entonces ¿cómo puedo calcular yo la distancia entre dos puntos? cojo el vector que va de uno a otro y le hago el módulo a ese vector ¿verdad? entonces la distancia que hay entre ese punto X y y y el punto cero cero va a ser el módulo del vector que une esos dos puntos pero claro cuando pongo un vector a X le resto cero ¿cuánto sale? X menos cero es X cojo esa componente la levo al cuadrado al coseno de X que es la segunda componente le resto la segunda componente molada que sería coseno de X menos cero es coseno de X lo levo al cuadrado ¿verdad? ¿ahora qué hago? sumo las dos componentes ¿verdad? y le calculo la raíz cuadrada esto ¿de qué letra depende? de la X solo ¿no? pues vamos a llamar por ejemplo a esto una función de distancia ¿no? que depende ¿de quién? de la letra X y yo que quiero calcular los máximos y los mínimos de esta función D ¿cierto? ¿sobre qué intervalo? sobre el intervalo menos pi medio pi o sea que este simplemente es un problema de optimización como los que nos ponían en bacherato que a lo mejor en vez de ser un cilindro o sea una valla o lo que sea pues me han dicho punto que están más cerca más lejos de una curva de hecho este problema lo fallé yo en selectividad en mis años y lo tuve que dejar en blanco porque no me di cuenta de que era un problema de optimización y me puse a calcular unas cosas súper raras en las funciones para una tontería que había que hacer que era esto ahora bien esto tiene un truco como tengo una función distancia claro aquí tiene una raíz cuadrada ¿verdad? el problema es que si yo derivo la raíz cuadrada me va a quedar un bicharraco con raíces dividiendo y no me gusta tener que aparezca una raíz dividiendo ¿verdad? hay un truquito cuando trabajamos con la función raíz cuadrada que es lo mismo da minimizar o maximizar la raíz cuadrada que elevarla al cuadrado porque obviamente si la distancia más chica se obtiene en raíz de 5 al elevarla al cuadrado yo diría la distancia más chica se obtiene en el raíz de 5 al cuadrado que es 5 ¿con eso qué consigo? que en realidad para buscar el punto en el que eso pasa me da igual elevarlo al cuadrado o no claro si lo elevo al cuadrado y en lugar de minimizar la función distancia minimizo o maximizo la función distancia al cuadrado que he conseguido quitarme la raíz cuadrada lo cual significa que a la hora de calcular derivada la derivada va a ser mucho más sencilla ¿verdad? ahora bien que no pasa nada si lo hacemos a pelo es decir que opción 1 apelo opción 2 primero elevo al cuadrado saco los puntos y luego sustituyo en la función inicial que era con la raíz pero para calcular derivada puede ser más sencillo simplemente si lo hacemos directamente es decir si bueno si minimizamos directamente que tenía que estudiar la derivada de esa función ahora bien hay que tener cuidado porque esta función está definida en un intervalo es decir queremos obtener los extremos relativos de la distancia o la función de dx igual a la raíz de x cuadrado más coseno al cuadrado de x en el intervalo menos pi medio pi medio ¿verdad? entonces ¿qué sabemos? lo que hemos dicho de estas funciones ¿qué funciones son? son funciones elementales ¿verdad? x cuadrado es un polinomio coseno al cuadrado trigonométrica raíz cuadrada de cosas positivas ningún problema pero en los corchetes la derivada no funciona bien la derivada funciona bien en los abiertos en los intervalos con paréntesis es decir seguro que mi función d de x es derivable de en el abierto menos pi medio y el abierto pi ¿vale? ¿y qué pasa en los extremos? que en los extremos no puedo calcular derivada porque no tiene sentido hablar de derivada porque no hay más función por la izquierda ni por la derecha del pi ¿verdad? ahí le has pegado un corte entonces los extremos de tu intervalo son siempre posibles máximos o mínimos porque los máximos o mínimos pueden ser de varios tipos tipo 1 pueden ser puntos críticos donde la derivada existe y vale 0 tipo 2 donde no existe la derivada tipo 3 los extremos de mi intervalo de definición que muchas veces nos confundimos y creemos que el único posible máximo o mínimo es donde la f' vale 0 no eso es uno de los tres tipos posibles aquí de entrada donde la función no es derivable no es que la función siempre es derivable menos en los extremos que ahí no tiene sentido planteárselo vale como ahí no tiene sentido planteárselo porque le hemos pegado un corte eso automáticamente son posibles máximos y mínimos es decir además x igual a menos pi medio y x igual a pi son son posibles máximos o mínimos y siempre le ponemos el apellido de locales ¿de acuerdo? vale y el resto de puntos que son todo de intervalo menos pi medio pi ahí sí puedo calcular la derivada entonces vamos a buscar los posibles puntos críticos es decir donde la derivada se haga cero bueno pues para el resto calculamos la derivada y vamos a calcular nuestra f' de x ¿quién sería la f' de x? cogemos esta función es que es una raíz bueno no pasa nada va a ser el un medio arriba multiplico por la derivada de lo que hay dentro que sería derivada de x cuadrado un 2x derivada del coseno al cuadrado pues sería más 2 veces el coseno de x y ahora derivada del coseno de x es menos el seno de x mira vas a ver una cosita guay este paréntesis y todo eso dividido entre la raíz cuadrada ¿verdad? de x cuadrado más el coseno al cuadrado ¿cierto? ¿pero que has puesto un paréntesis de mano en la derecha? tengo este tengo este paréntesis que va con el menos y tengo todo este paréntesis que cierra el valor vale 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 ahora una vez que calculamos la derivada buscamos los posibles puntos críticos que es donde esa derivada se anule ¿verdad? entonces los puntos críticos aquí hay un fallo que yo he puesto f' cuando he llamado a la función de verdad aquí es de prima entonces los puntos críticos de de x son aquellos donde su derivada se anula y los puntos críticos son posibles máximos o mínimos a lo mejor lo son o a lo mejor no ¿de acuerdo? entonces vamos a imponer que de prima de x sea igual a 0 si y solo si aquí nos queda el 1 medio por este 2x que multiplica a dos veces el coseno de x que multiplica menos el seno de x y todo eso dividido entre la raíz cuadrada del x cuadrado más el coseno al cuadrado de x igual a 2 0 si y solo si esta raíz pasa multiplicando 0 por la raíz es 0 el 2 pasa multiplicando 0 ¿verdad? y aquí ¿qué me queda? me queda 2x ahora menos con más menos dos veces coseno de x por seno de x igual a 0 y puedo simplificar un poquito ¿verdad? puedo dividir todo entre 2 y puedo pasar por ejemplo esto a la derecha y me queda x igual a coseno de x que multiplica al seno de x ¿por qué tiene mala idea este examen? ¿esta ecuación sabemos resolverla? ¿no verdad? pero a mí me suena de algo a mí me suena de que en el ejercicio anterior ¿qué me han pedido a mí estudiar? el número de soluciones de x igual a coseno de x por seno de x y hemos obtenido que la única solución ¿cuál es? x igual a 0 ¿verdad? claro tiene mala idea porque si no ha sido capaz de hacer el ejercicio 3 automáticamente aquí ya no le ha escapado vamos a ver claro ahora si has hecho bien el anterior de repente digas esto y dices ostras que guay que es justamente por el apartado por el ejercicio 3 ¿verdad? hemos visto hemos visto que la única solución que hay es x igual a 0 entonces de momento tengo 3 posibles máximos o mínimos el x igual a menos pi medio ¿por qué? porque es un extremo de mi intervalo el x igual a pi ¿por qué? porque es otro extremo de mi intervalo y el x igual a 0 ¿por qué? porque es un punto crítico un punto donde la derivada se hace 0 ¿cómo podemos estudiar si son máximos o mínimos? hombre para los puntos críticos hay una herramienta que es calcular la derivada segunda ahora bien calcular la derivada segunda significa derivar este bicharraco dice hombre es verdad que yo puedo coger todo eso derivarlo y sustituir en el 0 y si la derivada segunda sale positiva es que el punto era un mínimo si la derivada segunda sale negativa es que el punto era un máximo pero como encima calcule derivada talga 0 no sea mínimo máximo para haber calculado ese bicharraco me voy a morir bueno es que hay otra alternativa otra alternativa es estudiar el signo de la derivada ver cuánto vale la derivada cerca del 0 a izquierda y a derecha además me interesa utilizar esa herramienta ¿por qué? porque en el menos pi medio no puedo utilizar la derivada segunda ¿verdad? porque en menos pi medio no había derivada si no hay derivada primera tampoco hay derivada segunda entonces ¿cómo estudio si el punto menos pi medio es un máximo o un mínimo? forzosamente con el signo de la derivada bueno pues ya que voy a tener que estudiar el signo de la derivada para el menos pi medio y para el pi voy a usarlo también para el punto cero entonces los posibles máximos máximos y mínimos son x igual a menos pi medio x igual a cero y x igual al pi para determinar su carácter porque a lo mejor resulta que no son máximos ni son mínimos ni son nada usamos el signo de la derivada la derivada de prima de x para eso ¿qué hemos visto? nos acordamos de que la de prima de x nos haya quedado aquí realmente de esta expresión si me fijo aquí había un 2 que multiplicaba la x y un 2 que multiplicaba el coseno que lo puedo sacar factor común y simplificarlo con este un medio entonces en realidad la derivada es simplemente x menos el coseno de x que multiplica el seno de x y todo eso dividido entre la raíz del x cuadrado más coseno al cuadrado de x y además solo hay un punto en el que la derivada se anula ¿verdad? es en el punto 0 es decir que cuando yo estudio el signo el único punto importante es el 0 lo cual significa que a la izquierda del 0 tiene siempre el mismo signo y a la derecha del 0 tiene siempre el mismo signo ¿y qué signo tiene? bueno pues vamos a coger un valor cualquiera ¿no? por ejemplo si tú dijese es que cojo el 10 millones lo de abajo lo de abajo ¿esta raíz cuadrada delante tiene algún signo? no ¿verdad? y si no tiene signo es que ¿cómo es? positiva porque para que fuese negativa tenía que poner un menos lo que pasa es que yo no escribo más la raíz cuadrada sino que cuando algo no tiene signo delante es que asumimos que es positivo o sea que lo de abajo siempre es positivo y arriba es que el seno por el coseno es una función trigonométrica eso siempre está acotado ¿verdad? de hecho esto valía el seno de 2x dividido entre 2 ¿cómo mucho? ¿cuánto puede valer el seno de 2x? ¿cómo mucho? por ser un seno vale 1 si lo divido entre 2 ¿cómo mucho? este coseno de x por seno de x como mucho muchísimo va a valer un medio si a 10 millones le resto un medio ¿cómo es la derivada? positiva o sea que en este trocito mi d' de x ¿cómo es? mayor que 0 y si cogiese un punto por ejemplo en menos 10 millones ¿aquí cómo es siempre la derivada? la d' de x es siempre negativa ¿verdad? ahora bien hay que tener en cuenta que mi función no estaba en toda la recta ¿verdad? sino que por la izquierda paraba en qué punto paraba en el punto menos pi medio ¿verdad? y por la derecha paraba en el punto pi pero en ese punto no es que hubiese una derivada 0 sino que es que a la izquierda de este punto ya no hay función y a la derecha de este punto no hay función es decir es que por aquí no hay nada aquí no tiene sentido hablar de la función ni por aquí hay nada aquí no tiene sentido hablar de la función ¿vale? es como que he cortado todo ese trozo bueno pero vamos a ver si en este trocito entre el menos pi medio y el pi medio la derivada es negativa es que la función ¿cómo es? decreciente ¿verdad? y si en este trocito la derivada es positiva es que la función ¿cómo es? creciente ¿no? dices vamos a pensar si aquí empiezo en un punto lo que valga en menos pi medio luego a partir de ahí ¿cómo es todo siempre? más chico ¿verdad? y si todo lo que está cerca de este punto es más chico es que en este punto ¿qué punto hay? hay un máximo ¿verdad? porque todo lo que está cerca de este punto está por debajo y aquí en el punto pi el punto está aquí arriba ¿verdad? pero todo lo que está cerca suya es decir solo lo comparo por la izquierda ¿y por qué solo lo comparo por la izquierda? porque por la derecha ya no hay función ¿verdad? si está creciendo es que si tiene que crecer es que esto tiene valores más pequeños que lo que valga en este punto pi ¿verdad? y entonces en este punto ¿qué hay también? otro máximo ¿cierto? y en el punto cero me fijo en que por la izquierda la función está decreciendo llega al cero y luego empieza a crecer entonces cerca del cero si por la izquierda va bajando y por la derecha está subiendo es que en ese punto aquí ¿qué tipo de extremo hay? un mínimo ah perfecto aquí tenemos un mínimo entonces utilizando el signo que tiene derivada he sido capaz de clasificar no solo este punto que era donde la derivada valía cero sino también he sido capaz de clasificar este otro extremo donde no había derivada y este otro extremo donde no había derivada resulta que los tres son máximos o mínimos es decir hemos obtenido entonces que ¿cuáles son los puntos más cercanos los puntos donde haya un mínimo ¿verdad? es decir que concluimos diciendo que puntos más cercanos son x igual a cero que es donde tenemos nuestro mínimo y cuáles son los puntos más alejados y se mmm espérate porque quiero aquí hay una interpretación curiosa que dice ¿cuáles son los? no el punto más cercano y el punto más alejado ¿verdad? porque no me están preguntando por los mínimos y máximos globales o absolutos sino por los mínimos o máximos locales o relativos entonces aquí como puntos más alejados cojo el x igual al menos pi medio y el x igual a pi que serían los máximos si yo lo que hago es interpretar no como todos los posibles que estén alejados sino cuál es efectivamente el que está más lejos y el que está más cerca diría vamos a sustituir en la función ¿verdad? y cojo este punto y sustituyo en la función distancia que sería distancia de menos pi medio y claro cuando sustituye la distancia que haya dicho coseno de menos pi medio es que el coseno de 90 grados ¿cuánto vale? cero ¿verdad? aquí cerca de menos pi medio entonces me quedaría cero al cuadrado cero menos pi medio al cuadrado todo esto nos queda la raíz de menos pi medio al cuadrado sería simplemente pi medios y cuando coja en x igual a pi sustituiría la distancia y diría la distancia en el punto pi me vengo a la definición y digo ah ahora va a aparecer coseno de pi que el coseno de pi vale menos uno pero como está el cuadrado es uno y aquí aparece pi al cuadrado pues me queda pi cuadrado más uno o sea que sería la raíz cuadrada de pi cuadrado más uno que obviamente esto es más grande que si en vez de sumarle uno no le sumo nada ¿verdad? es más grande que pi cuadrado más uno es más grande que pi entonces la raíz cuadrada de pi cuadrado más uno es más grande que la raíz cuadrada de pi que la raíz cuadrada de pi vale pi Y obviamente pi es más grande que pi medio, ¿verdad? Pero pi medio era la distancia que había en el punto menos pi medio. Entonces, de los dos máximos, ¿cuál es el que está más alejado de los dos? Es decir, ¿cuál es el máximo global o absoluto? El x igual a pi. Es decir, que este máximo sería el máximo global o absoluto. Es decir, que si me pidiesen no todo lo que esté más alejado, sino ¿cuál es el único punto que está más alejado? Diría el pi. ¿Para el cero? No comparo porque es que cuántos mínimos relativos me han salido o locales. Solamente uno. Entonces, obviamente, es el único punto. Ese punto equivale a cero si sería el mínimo global o absoluto. Para los máximos, como hay dos, compararía cuál es el que está a mayor distancia. ¿Vale? Perfecto. Y ya vamos con la última preguntita, que ya tenemos aquí. Es 15, todo vale en dos puntos. Me piden definir de nuevo un concepto, que es el concepto de punto de aglomeración. Para ella, se parece mucho al concepto de límite. Nosotros sabemos que hay sucesiones que pueden ser o bien convergentes, es decir, existe un límite y el límite es finito. Es posible que diverjan, es decir, que el límite salga más infinito o menos infinito, pero que aún así tú hayas podido calcular ese límite. O hay un tercer caso, que es cuando directamente no eres capaz de calcular el límite. Y cuando no soy capaz de calcular... ¿Puedes repetir los tres casos? Sí. Los tres casos que tengo para una sucesión es caso 1, que la sucesión, vamos a llamarla a sub n, converge. ¿Eso qué significa? Significa que existe el límite cuando la n tiende a infinito de a sub n, y es un cierto l que pertenece a r. Y eso significa que la l es distinto de más y de menos infinito. Hay un segundo caso, que es que mi sucesión a sub n diverge. Que entonces sigue existiendo el límite cuando la n tiende a infinito. Pero ahora ya no vale l, sino que vale más o menos infinito, lo que sea. Esa es la diferencia. Y el tercer caso, que la a sub n sea oscilante, es cuando directamente este límite no existe. ¿De acuerdo? Ahora bien, es posible que a lo mejor toda la sucesión completa a sub n no funcione bien porque sea oscilante. No pueda calcular su límite. Tenga algún tipo de fallo. Pero a lo mejor puedo coger algunos elementos de la sucesión que sí funcionan bien. Elegir algunos elementos de la sucesión es construirme una cosa que llamo yo una subsucesión. Es decir, supongamos que tenemos la sucesión por ejemplo, la hemos llamado a sub n de números reales y lo que voy a decir y lo que voy a decir ya haciendo es decir, bueno, la sucesión puedo decir aquí tienes un punto aquí tienes un punto aquí tienes un punto y tienes no sé todos los puntos ordenaditos, ¿no? Lo vas poniendo aquí a su 6 a su 7 lo que tú quieras hasta que te aburras. Dice, mira, ya me aburrido, ¿no? Por ejemplo, y aquí ya sigue. Dice, si cojo todos mi sucesión a lo mejor puede fallar, ¿no? Pero dice oye, en verdad yo puedo coger simplemente, no sé voy a cogerme el segundo voy a coger aquí el a su 2 mira, el a su 3 también me gusta me lo voy a quedar tan bien pero el a su 4 no voy a cogerme el a su 5 y el a su 6 no me voy a coger el a su 7 y el a su 8 no el a su 9 no me voy a coger el a su 11, ¿verdad? Y aquí que estoy construyendo una nueva sucesión, ¿cierto? Donde ahora este término lo voy a llamar a n 1 y este lo voy a llamar a n 2 y este lo voy a llamar a n 3 y este lo voy a llamar a n 4 y este va a ser entonces el a n 5, ¿cierto? es decir voy cogiendo los que me interesan pero eso significa que yo aquí que estoy construyendo realmente estoy construyendo otra sucesión, ¿verdad? formada por los términos que yo tenía antes lo que pasa que a lo mejor en distinto orden o cojo otros elementos distintos entonces esto es una sucesión que llamo a n su k, ¿verdad? era ¿qué es lo que está cambiando? está cambiando el 1 el 2 el 3 el 4 está cambiando el k, ¿cierto? pero esto eran elementos de la sucesión que yo tenía antes ¿cierto? eran elementos de la sucesión a su n o sea que esto está contenido en la sucesión a su n porque a lo mejor el an1 era el a su 2 y el an2 era el a su 3 y el tercero del azul es el quinto de la negra y el cuarto del azul es el séptimo de la negra estoy cogiendo algunos de los que yo tenía antes pues esto recibe un nombre igual que llamado a su n lo he llamado sucesión, ¿verdad? como esto es coger algunos a esto lo llamo yo subsucesión ¿vale? oye, pero es que en particular una subsucesión sigue siendo una sucesión ¿verdad? entonces como esta subsucesión azul en particular es una sucesión podría estudiar igual que para la negra para la sucesión completa puede estudiar si es convergente o no o si es convergente si diverso si es oscilante ¿cierto? como tú estás eligiendo la subsucesión que te dé la gana lo que vamos a llamar es en lugar de decir imagínate que la subsucesión es convergente perdón imagínate que la subsucesión es convergente y tiene un cierto límite que es posible que esa sí funcione bien porque tú eliges lo que te apetece pues al límite de la subsucesión lo llamo yo punto de aglomeración en vez de llamarlo límite de la subsucesión es un nombre un poquito más pijoli pero para que veamos que no es de la sucesión completa sino de algo que tú has elegido es decir en el apartado A dada a su n contenido en R sucesión se define sus puntos de aglomeración como los límites de cualquier subsucesión convergente es decir que un elemento A perteneciente a R es punto de aglomeración de la sucesión A su n si y solo si existe una cierta subsucesión con que haya una suficiente es decir que tú puedas elegir alguna subsucesión contenido en la A su n es decir existe esto subsucesión tal que esa subsucesión si que es convergente y converge ese punto ahora el límite de la subsucesión que era lo que iba cambiando no cambia la n sino que cambia la k porque es la subsucesión la que converge al A ¿de acuerdo? oye que a lo mejor resulta que la sucesión es convergente si la sucesión es convergente entonces es impepinable que cualquier subsucesión que tú elijas va a converger a lo mismo que la sucesión A pueden salirme cosas distintas cuando mi sucesión no sea convergente entonces a lo mejor si que puedo encontrar cosas que vayan para un lado o cosas que vayan para otro ¿de acuerdo? bueno pues una vez que tenemos la definición vamos a ver cómo podemos calcular aquí los distintos puntos de aglomeración de nuestra subsucesión A su n que me han dicho que es menos 1 elevado a n por el 1 más 1 partido por n entonces para eso nos vamos a fijar en el comportamiento que tiene este menos 1 elevado a n ¿por qué? porque 1 más 1 partido por n eso siempre toma el mismo valor siempre es 1 más 1 partido por n pero el menos 1 elevado a n dependiendo de los valores que toma n o vale 1 o vale menos 1 pero solo toma esos dos posibles valores entonces como menos 1 elevado a n toma dos valores podemos definir la sucesión a su n en realidad yo la podría escribir como una función a trozos ¿verdad? podría decir ¿qué pasa si la n es par? que entonces menos 1 elevado a un número par ¿cuánto vale siempre? 1 positivo y 1 por lo que sea pues 1 más 1 partido por n ¿verdad? pero ¿qué pasa si la n fuese impar? que entonces mi menos 1 elevado a n ¿cuánto vale siempre? vale menos 1 o sea que esto sería menos 1 menos 1 partido por n ¿verdad? entonces yo podría quedarme aquí con este trocito voy a decir como subsucesión voy a coger esta de aquí la formada por todos los términos pares y entonces me construyo una subsucesión subsucesión que sería la a n k ¿dónde? ¿quién es el a n k es hacer el n en número par pero que n sea un número par significa que puedo expresarlo como 2k ¿verdad? pues voy a hacer eso voy a tomar ese n k como el número 2k o sea que aquí tengo 1 más 1 partido 2k esto sería con k perteneciente a los naturales ¿cierto? así consigo todos los términos pares hago la n igual a 2k ¿hasta ahí bien? ¿y por qué quiere tener todos los n pares? porque tenemos un resultado en teoría que me dice si tú consigues coger unas subsucesiones que no repitan elementos y que cojas todos los elementos de la sucesión a su n entonces puedes calcular fácilmente todos los puntos de aglomeración serían únicamente coger los distintos puntos de aglomeración de cada una de tus subsucesiones pero para eso tienes que coger subsucesiones que no repitan elementos y que no se te quede ninguno de la sucesión a su n suelto entonces aquí lo voy a separar en dos trocitos si lo separo en dos trocitos y veo que un trocito tiende siempre a una cosa y el otro tiende siempre a otra cosa esos son los únicos posibles puntos de aglomeración de mi sucesión y como solo hay dos cosas que cambian de comportamiento basta coger qué pasa con esta y qué pasa con esta otra que sería cuando la n es impar que eso es lo que vamos a separar aquí el otro trocito sería si la n es impar cómo puedo expresar yo la n en realidad la escribo como 2k o más 1 o menos 1 verdad si es menos 1 la k empieza en los naturales si es más 1 la k empieza en 0 porque el primer impar es el 1 entonces lo ponemos como el 2 menos 1 para que ahora la otra subsucesión ¿quién va a ser? vamos a llamarla ahora por ejemplo a tilde nk donde esa a n tilde es la sucesión para los impares menos 1 menos 1 partido 2k menos 1 esto sería también con el k perteneciente a los naturales ¿de acuerdo? ¿por qué hemos hecho esto? porque entonces hemos partido la sucesión inicial en 2 y si yo he cogido la a su 1 a su 2 a su 3 a su 4 a su 5 a su 6 a su 7 etcétera y he dicho me construyo una sucesión que es la a su 2 la a su 4 la a su 6 etcétera y me construyo otra sucesión que es la a su 1 la a su 3 la a su 5 la a su 7 etcétera etcétera ¿eso qué significa? que entonces los posibles puntos de aclomeración de la sucesión a su n son los límites de la sucesión azul y los límites de la sucesión morada son los únicos dos posibles que hay porque tenemos un resultado en teoría que nos dice eso decimos ah es que entonces ¿cuánto vale el límite de la sucesión azul? sería el límite cuando la k tiende a infinito de la subsucesión a su nk que esto es el límite cuando la k tiende a infinito de menos 1 perdón de 1 más 1 entre 2k ¿verdad? pero 1 entre 2k que tiende a 0 y 1 más 0 1 ¿verdad? a su nk era una posible subsucesión de la sucesión a su n sí ¿es convergente? sí entonces esto se llama punto de aglomeración ya he obtenido un punto de aglomeración ¿verdad? que es el 1 vale pero también tengo otra sucesión que sería la morada ¿no? aquí el límite cuando la k tiende a infinito de lo hemos llamado a tilde su n sub k que sería el límite cuando la k tiende a infinito y ahora y ahora ¿cuánto valía esa a nk tilde? valía menos 1 menos 1 partido 2k menos 1 ¿verdad? pero ahora todo esto ¿a qué tiende? 2k tiende a infinito infinito es infinito 1 entre infinito 0 menos 1 menos 0 vale menos 1 ¿a nk tilde era una subsucesión de a sub n? sí ¿cómo ha salido convergente? por definición esto se llama también punto de aglomeración claro pero ahora no puede decir bueno ¿y por qué no coge por ejemplo otra subsucesión que sea cojo el término a sub 2 luego la sub 4 y la sub 5 pero luego salto a la sub 7 y luego dice ahora estudia la subsucesión naranja a ver a qué puede tener esa subsucesión naranja y dice no no hace falta ¿por qué? porque tenemos un resultado anterior que me dice si tú separas tu sucesión a su n en una serie de subsucesiones de modo que no repitan elementos y que cojas todos los elementos de la sucesión a su n no hace falta que estudies más subsucesiones como yo la sucesión a su n la he separado en la azul y en la morada no tienen elementos que sean azules y morados y no hay ninguno que se quede fuera los únicos puntos de aglomeración son los que me salgan para el azul y los que me salgan para la morada no hace falta que me ponga también a estudiar qué ocurre con esta naranja o qué ocurre con otra verde que sea empezar el a su 1 y el a su 2 y saltar al a su 10 millones entonces cuáles son los únicos dos puntos de aglomeración que tiene mi sucesión el 1 y el menos 1 es decir luego los únicos puntos de aglomeración de la sucesión a su n son a igual a 1 y a igual a menos 1 de hecho puedo obtener un poquito más de información sobre mi sucesión porque tenemos también un resultado que nos dice si la sucesión es convergente entonces todas las subsucesiones son convergentes y convergen al mismo valor por lo tanto si encuentro subsucesiones convergentes a valores distintos es decir si hay más de un punto de aglomeración de mi sucesión la sucesión no puede ser convergente aquí no me lo dicen pero otra pregunta podría haber sido en lugar de calcula todos los puntos de aglomeración te podría decir estudia si esta sucesión es convergente y os me he dicho no porque si calculo la subsucesión azul tiende a 1 entonces el 1 es un punto de aglomeración y si cojo esta subsucesión morada tiende a menos 1 que es otro punto de aglomeración distinto por lo tanto como tengo dos subsucesiones que convergen a cosas distintas mi sucesión no es ni convergente ni divergente sino que es una sucesión oscilante es el tercer tipo de sucesión que tengo ahora bien para las sucesiones oscilantes si puedo obtener un nuevo concepto que es ese concepto de punto de aglomeración ¿de acuerdo? y así tenemos el examen completo y nuestro 10 va a sacarlo ahora en la convocatoria vale